Os vamos a ir ya directamente al tema, chavales. Jornada 1 de la Queens. ¿Qué tal la habéis visto? Rayo se merecía los tres punticos. Facts históricos. Nos robaron un punto. No, no, no. Brenda, no robaron un punto. Ese partido se tenía que finiquitar. O sea, el Rayo lo tenía pa' finiquitar ese partido. Bro, Porcinas no ha hecho una mierda, la verdad. Lo de Porcinas, chavales, que seáis de Porcinas aquí o de Porcinos. ¡Mamá! Lo de Porcinas, tío, ha sido deplorable. Pero a un nivel que no tiene ni sentido. Horrible. Con la de jugadorazas que tenían en el campo, con Ronce, con la Laia, la central, con Guadmona, con Mappi. Deplorable. Alicia, deplorable el nivel de Porcinas. Os lo juro, de verdad. Estaban las cuatro atrás, perdidas, no conectaban un pase, chutaban desde medio campo. La verdad es que Rayo de Barcelona, increíble. La chavala esta de arriba, no sé cómo. Desi, Desi, increíble. Ha metido Hat-Tricky, ¿verdad? Desi, Hat-Tricky, increíble como juega el Rayo. Bro, Joe, una puta barbaridad lo que juega Joe. Y el resto de partidos, pues bueno, bien también. El primero más parecido. Ha llegado con un nivel muy bajo. La verdad, la primera jornada muy bajo el nivel. No jugaban a nada. Pelotazos, no sé qué. Ha sido muy raro, la verdad, el partido. Yo Porcinas estaba flipando. No sé, la gente que estaba en el chalo estaba viendo. Y el resto, pues mira, yo lo que preveía bastante. Yo dije, Porcinas, dije Sayans, dije Cunitas, que ahí me la ha hecho las truncas, aunque era un partido súper apretado esto. Pero bueno, 3-3 al final podía pasar cualquier cosa. Dije Gijantas también. Dije X Buye y dije El Barrio. El experto he fallado dos. ¿Qué tal, uno, las nuevas presis? Que hay varias nuevas. ¿Qué tal, dos? Tema viewership, ¿no? De la jornada. Creo que estaba rondando entre los 10 y los 20k, ¿no? Al menos en Twitch. Entre 10 y 20k. Era lo esperable. Ayer lo decíamos. Era lo esperable. Estos son las medias, ¿no? Todo sumado. En TikTok había bastante peña. Había bastante peña en TikTok, ¿eh? Audiencia media 60k. Ni tan mal. Ni tan mal. Sumando YouTube, Twitch y TikTok, ni tan mal. Y los presidentes, ¿o no? Bro, y he sentido en este partido... Va, es que viene a la Desi. Es muy buena la Desi, ¿eh? La Desi es un fichajón para el Rayo. Tú y el Franlu, ¿qué le pasaba? No sé, ¿qué le pasaba? Fallo de Alicia, decís, en el primer gol. Ya, porque va un poquito demasiado, ¿no? Al choque. Sí, le regala el balón ahí. La verdad es que en el cuerpo a cuerpo la Desi es que la Desi es un bicho que flipas, ¿eh? La Desi es un bicho que flipas, ¿eh? El dado de este partido, vaya tele, ¿eh? Es inexplicable. Bueno, el dado, los shootouts, lo de los shootouts. Bro, Alicia contra el mundo. Qué golazo. Tío, un poquito graneroesque. Es un gol de granero. Made in graneroesque escuela. No, Alicia contra el mundo en porcinas. Y sigue, incluso, creo que tampoco ha estado del todo fina en el 7 para 7. Pero era Alicia contra el mundo. La única que parecía que podía hacer algo y que... Es que Alicia es un bicho, la verdad, también, ¿eh? Ofensivamente y defensivamente. ¡Ay! Era bueno, era bueno esto también. La Ronce bien también. Sí, pero en salida de balón han tenido fallos también atrás. Las porcinas que mamá. Qué golazo, bro. Qué golazo de Mappy, tío. Tío, en salida de balón han tenido dos errores. Porcinas en salida de balón. En salida de balón, muy mal. No digo la Ronce, digo en general. Transluke no. Estaba en un Transluke. Es Transluke. Y, hey, y Roberto Archival. Yo pensaba que no iba a ser titular y al final ha acabado jugando. Y lo ha hecho bastante bien, ¿eh? No ha tenido el mejor día. Y Laia Jordá tampoco ha tenido el mejor día, ¿eh? Laia Jordá no ha tenido el mejor día tampoco, ¿eh? El córner izquierdo. Te parece que va a ir. ¡Oh! ¡Qué bien se marchaba! ¡Jurado! ¡Ay! Poco contundente, exacto. Va a faltar un poquito de contundencia en general en porcinas, ¿eh? No sé, no se las ve convencidas de lo que están haciendo. Mira los pases. ¡Eh, mano! ¡Eh! ¡Es mano! Los pases flojos. Eh... Puses a nadie, no sé. Mira este pase, loco. Vaya puto pase. Vaya jugadón era este también. Viene ahí Mappy. Mappy defendiendo ahí atrás. ¿Qué dices? Qué locura. ¿Qué está haciendo Mappy ahí atrás, mi tío? La portería de porcina fue 13 del rayo en el último split. ¿En serio? Paradón aquí. Me sonaba, que me sonaba la trencita tal. Y es enia... Pero y es enia no está... O sea, ha estado... O sea, no la he hecho mal, pero ha estado desafortunada de cara a portería. Esto es un fumadón. ¿Cómo va a llegar antes Alicia? Y va a correr 15 kilómetros por hora. Mirad esto. ¿Cómo va a correr 13 kilómetros por hora? Y va a llegar antes. Mappy ha estado bien también en los inicios, pero después... Mira esto. Esto es... Esto es un dramón. Esto es un dramón. Aquí porcinas también se le va el partido aquí, ¿eh? Aquí esto... Hay que hacer algo. Hay que atacar. No puedes quedarte con la duda. Imagino que Mappy tenía... Le habían dicho... No, vamos a cambiar. Vamos a hacer dos para dos. No te pueden pitar pasivo, tío. No te pueden pitar pasivo, tío. Pues esto es una heja imitada de catedralicia. Y está buenísima la de sí. Pero excesivamente fácil. Vamos a ser sinceros. Es una mague... Sí, es difícil, pero... ¿Pero has visto yo defender? Ah, que quitan a Guadmona para que entre a chutar la falta. Es verdad, que entra una chica nueva, que creo que es la portera incluso. No entiendo. Yo tampoco entendí, es verdad. No entendí. Está Mappy 400 goles en su carrera. 500 casi. Está Clara Carmona, Le Goat. Está Alicia. Está Ronce. Y sale la segunda portera. A ver, insultante tampoco. Entiendo que a lo mejor tendrá un muy buen golpeo. Y sale la portera. A ver, si sale aquí Barroso, lo entendemos. Porque la hemos visto, sabemos tal que tiene un bombazo, tal no sé qué no sé cuántos. Y él desde el primer día lo entiendes. Pero sí que es una decisión rara esta. Mappy Carmona, Alicia Ronce. Yesenia, que como os he dicho, aquí tenía para meter el gol. Y salir por delante del marcador, tenía para meter el gol aquí. Es buena Yesenia. Tiene cosas, la verdad. Sí que es verdad que tiene cosas. A mí, yo, sinceramente, la que a mí más me gusta del draft es Sheila. Sí, hay otra en la segunda parte al final que tiene para meter el gol. Que le tira de volea y podía haber bajado al suelo y chutar. ¿Tú se la metes? Que sí, chavales, que sube malísimo. Mírate esto de porcinas aquí sacando el balón. La presión alta que tenía aquí Rayo. Mírate esto aquí para sacar el balón, cómo se les complica. También está aquí Carmona tirando ruletas. Difícil dentro del área tirar un par de ruletas. La está jugando, yo creo. La verdad es que, lo siento ser así, soy malísimo lo que queráis, pero ya objetivamente. Esto es un drama, este gol es un drama increíble. Es golazo por parte de, o sea, Rayo lo hace todo bien, pero es que porcinas lo hace todo mal. Sí, sí, no, Rayo lo hace todo bien. Qué drama, pero es que porcinas lo hace todo mal. Aquí, aquí, Ronce lo hacía bien. Era bombazo, toma por culo. Intentamos aquí ruletas, que bueno, es Carmona y se le permite, ¿no? Pero igual, arriesgado. Pum, rebote. Dormimos. 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 Creo que la gente tarda mucho. A Alicia le gana en el cuerpo a cuerpo. Que le ha ganado todas, porque Desi es un bicho. Hay que esperar, hay que ayudar ahí a Alicia. Si ya se ha visto que le ha ganado en el cuerpo a cuerpo en todas. Hay que ayudar ahí a Alicia. Alicia le gana en el cuerpo a cuerpo, se gira sola, tranquila. La portería no está cubierta. Sí que es verdad que es un ángulo cerrado, ¿eh? Es un ángulo cerrado y la clava, es un golazo también. Pero remata sola. Yo digo una cosa, si es una jugada que combina en tal, te mete en tal, se te va, te hace un caño, te mete una pared, no sé qué, pam, vale, te aplaudes. Pero un rebote que queda ahí caído, que nos hemos liado en defensa para sacar el balón, que podemos ir con más actitud a buscar ese balón. Esto también, vaya locura, esto también. O sea, es algo ya de actitud, loco, te lo digo en serio. Para mí es algo ya de actitud. Personalmente lo digo, para mí es de actitud eso. Esto es una locura cómo la pincha. Esto es un golazo. Esto es un golazo. ¡Boh! Qué golazo, bro, cómo la pincha. La pincha de una manera espectacular. Y la definición del primer palo aún me parece mejor, ¿eh? El pinchazo es una locura. Pero es que definir el primer palo después de hacer esto es una locura también, ¿eh? Define engañando el portero. La portera entera le mete al segundo palo. Al primer palo que tenía menos ángulo que en el segundo. Y es un golazo. Es un golazo. ¡Ay, no era Roberta! Han cambiado la portera, es la otra. Era Mar Sánchez. ¡Ah! ¡Oh, el palo! Es que ya sí estás. Es que Ron se despeja y se le mete en portería. Y es que mirad las ocasiones de porcinas apenas. Disparos de lejos. Mirad cómo bajan las del rayo. O sea, yo creo que os doy cuenta. ¿Cómo bajan las del rayo? Mirad las del rayo. ¿Cómo bajan, colega? Que son cuatro que bajan a muerte. Mira esto. Esto es un contraataque de porcinos. De porcinas. Y ya hay más, ya hay más del rayo. Es que es una barbaridad por parte de porcinas. La gente tiene que llegar al área. Hay que llegar, hay que llegar. Mirad cómo bajan. Muy bien las del rayo, tío. Han bajado todas. Todo el equipo. No hay opciones porque estaban solas las dos arriba. Mappi y Alicia por banda un poco. Esta, esta es la... ¿Sabéis qué es lo peor? Que si llegan a meter esta, porcinos se ponían por delante. Y tirabas un partido perfecto que había hecho el rayo. Tirabas el partido. Fuaki, Ronce. Karate Kid. Esta es la del gol al final. Desire también. Es que se me ha complicado el rayo. Y el rayo tenía que definir este partido. Mirad cómo juega el rayo. ¿Quién defiende, tío? ¿Por qué no se la ha dado y se la ha fumado? Os voy a hacer una pregunta ahora, ¿eh? ¡Qué bien! A ver, hermanito, por el Prime. Te quiero. Gracias por el apoyo, tío. Sí, sí. Este error es... Este error de Ferrari es una locura. Karmona me esperaba que recortara aquí, ¿eh? Lo ve muy bien Karmona. Y yo, con la calidad que tiene Karmona, me esperaba que recortara aquí. No sé por qué. Hostia, Karmona secadísima, ¿eh? La han secado fuerte, ¿eh? ¿Y esta? Qué suerte ha tenido porcinas aquí. Qué suerte ha tenido porcinas aquí. Suerte para porcinas y mala suerte para el rayo. Y en los shootouts... Es una locura lo de los shootouts, ¿eh? Decían que no tiraba el sonido. Claro, en el campo no escuchaba y tenían que mirar pantalla. Pero en casa sí lo escuchábamos. Que falle Karmona estos shootouts también. Muy bien. Muy bien. ¿Esto ha sido el único gol, puede ser? Han quedado 1-0, creo. La Ronza también raro, su shootout. Pero sí que va un poquito demasiado, Roberta. Aquí se le llega a recortar a Ronza y se queda sola. Aquí también. Yo, los shootouts... No he entendido la mayoría, ¿eh? Mappy, la ha engañado bien. La ha engañado. Ha hecho el movimiento bien, pero muy temprano, ¿no? Buah, esto fue una locura. Porque lo hace perfecto. Esto es una locura. Y a ver, y me decís... No, es que... Tal. Coño, esto... Que se falle esto no es normal. Vamos a ser sinceros. Que se falle esto no es normal. De 300.000 ocasiones así... Bro, se falla una. Y era hoy. Vamos, Maribel. Ahí está, Maribel. Picadita. Maribel. Uf. Era difícil cruzar esta, ¿eh? De izquierdas cruzarla es difícil. Este penalti a Alicia yo no lo he entendido, ¿eh? El shootout. Esto... Y Alicia es buenísima, ¿eh? Pero yo esto no lo he entendido. Pero bueno, es lo que hay. Al final, pues mira, la presión también juega tal y creí yo que era la mejor opción. Es raro. Ha sido raro esto, ¿eh? Estos shootouts han sido muy raros en general. Y la decisión de Alicia no la he acabado de entender. Bueno, bien. Nada. El análisis es ese, tío. Por cien has quedado mucho por mejorar. Sigo pensando que tienen un equipazo, la verdad. Pero es que no juegan a nada, tío. Lo siento mucho. No juegan a nada. Resumen de Science. Mira, 2.57. Al final, el mismo resumen, pero con comentarios por encima. Lamentable, la verdad. Que no se puede ni hablar del partido en dos minutos, tío. Imagínate tú. Merecía más una Ocala, ¿verdad? Este es mejor. ¿2.40 es poco? Sí, es poco. La verdad es que es poco. Elena con su pisadilla. ¡Dios! ¡Dios! ¡Volvió a la 69! ¡Bicicleta se evade! ¡De Paula Navas va Elena! ¡Qué fácil! Está, Elena es muy buena. ¿Quién es la mejor jugadora uno contra uno? ¡Vaya puto golazo, loco! ¿Qué es esto, colega? ¿Fuera del juego, no? ¿O qué? Vaya puto golazo iba a decir. Fuera del juego. Se veía. ¡Fua! Dormidísimas aquí, ¿eh? Aquí un poco de dormidina de Science, ¿eh? Pero bueno, rectifica bien a Ari. ¿Y 1-K, chavales? ¡Ay! Se lo iban a cerrar excelentemente, perdiendo una gran oportunidad. ¡Qué buena! Bien cerrado. Arriba. Tengo que repetir. Debido a que la... Iba a decir, pero esto no es el penalti que hemos visto. Joder, si se ha avanzado. ¡Va a tapar al primero! Se le iban bastante arriba, ¿eh? Ha rectificado aquí bien, la verdad. Tejo como la del pescador que picó a un pez payaso. Pero es la mejor celebración hasta ahora, ¿eh? Falta la de los troncos. La de los troncos de talar un tronco. Dios, vaya paradón. Vaya paradón de Ari, ¿eh? Locura, Ari, ¿eh? Luego, uno que lo intentaba con este remate que Ari tapaba muy bien. Nah, Ari es muy buena. Seguramente la mejor portera, ¿eh? Uf, qué bonito. ¡Qué bonito, eh! Qué bonito lo hizo Xenia, ¿no? Es Xenia, ¿no? De draft, sí. Bueno, María P también, ¿no? Qué bonito lo hizo aquí Xenia, ¿eh? Buah, ahí está. Ari y Elena son el 75% de las Saiyans. Puede ser bancable. Mala salida y uno casi lo perdía frente a la batería. Ay, mi madre, uno K. Y Corralita, muy bien también. Santa también, ojo. Santa muy buena por toda la. Es bueno. Es buenísimo. Vaya paradón, colega. El conjunto de Tota. De que rebota ese 2. Qué bien, Ari. Nah, Ari sustentando el equipo también, ¿eh? Eso tiene que decir. Muy complicado. Ojo, uno K, que las ha tenido así, ¿eh? Aunque sea de lejos, eran buenos tiros, ¿eh? Ay, qué bien la portera, tío. No sé ni quién es, dice el alfaya. Bueno, buen partido de alfaya, ¿no? Sí que es verdad que uno K, bueno, avisaba, pero tampoco acabó de tener claras claras, ¿no? Fue el mejor partido de troncas uno K. Ah, y cunitas. Troncas, cunitas, perdón. Troncas, cunitas. Siempre confundo uno K y cunitas, tío. Este es el resumen del encuentro de Kunit. Era en Insta, aquí lo tienes más extendido. Tómeme el culo. Resumen es aquí, bro. Muy bien. A ver, este uno para uno, espérate. Sara Ismael y Cerván, ¿no? Uff. Bien Antonella, ¿eh? Got Antonella. Tiene el perchas. Mañana irá Auron, tete. ¿En serio? El 27 ha renovado 17 meses en los chulos FC, apoyando siempre. No, Auron. No era una persona a la sorpresa. Ah, que no era una persona a la sorpresa. El árbitro no lo ha visto en directo. Le pega a Blanca Cross. ¡Qué paradón de María! Arriba, arriba, por parte de Nájel. Puede encontrar ahí la ventaja para Blanca Cross. Blanca Cross al pago. Golazo. Este es el golazo de antes. Arriba, por parte de Nájel. Nada, le come la espalda, tío. Le come la espalda fuerte. Buen pase también, ¿eh? Buen pase también de la portera. La verdad, se tiene que decir un pase histórico. Vaya golazo, colega. ¡Hala, vaya golazo, colega! ¿Por dónde se mete? ¡No! No, 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 no. No, no, no me puedes quitar eso. Una jugada tan justa. Muy justa la jugada, bro. La 5 de Cunitas, la que es 11-12. Hace muy bien de pararse. Eso es muy descentral. Muy bien ahí de pararse y dejarla fuera de juego. Puede ser que síguelo fuera, pero es tan justo. Esto es un golazo. ¿Cuál es mejor, este gol o el de Desi? Qué bien llega Sarita desde atrás, ¿eh? Como una exhalación. Se atorba un poquito Cunitas, pero bueno, entra muy bien de atrás. Ah, Mónica, Mónica se llama. Sí, que la vi un mayor. Y estaba Zerdán. ¡Ay, Zerdán! La motorcito y como la pide, la motorcito. Nah, Cunitas tiene un equipazo. Bueno, los dos troncas también, ¿eh? ¡Buf! ¡Buah, qué equipazo! Seguramente los dos equipos con más nivel futbolístico que, chavales. Los dos equipos con más nivel… ¡Ojo rayo! Tú puedes estar ahí también. ¡Buah, qué bonito! Sí, es verdad que está sola. Está Cunitas tirada de arriba. Hay que volver, hay que volver. Está sola. ¡Qué bien la gemela! ¡Contragolpe de las troncas puede ser muy bueno! Buller de calle, Barrio y Buller. Entonces sería ese top 5 por hoy. Rayo, Cunitas, troncas, Buller y Barrio. Sin orden, sin orden. ¡Ay! ¡Ha entrado o no ha entrado! ¡Ha entrado o no ha entrado! ¡Ay! No ha entrado, no ha entrado. Como he visto, el Barrio bailó a Pío. Barrio tiene un equipazo. Porta no era, la que estaba en… ¡Ah, Sara! Sí sabía que había jugado en Pío, obviamente. Lo de las cartas ha sido muy raro. Penalti y comodín y no han robado el penalti. Si lo analizas está bien tirado porque ya tienen shootout que es más fallable y tú tienes penalti que es más marcable. Entonces, si se lo robas el shootout y no marcas, ellas van 3-2 en ventaja. Entonces está bien, está bien hecho. No es raro, está bien hecho. Siempre hay que priorizar que no te me dan gol. ¡Fax! Y eso en la vida real también, ¿eh? Sobre todo los chavales de aquí. Chavalas también, priorizar que nos metan gol. ¡Uh! ¡Qué locura! De los que más llevan aquí subs. ¡Dios! ¡Qué tranquilidad! Estos sí son shootouts bien tirados, tío. Aquí sí se nota el trabajo de las jugadoras. ¡Clara! ¡Ay! Pero mira, aunque haya fallado, es un shootout bastante buen tirado. Aguanta hasta el final, le ha salido. Podría haber recortado, pero le ha definido a un lado. Defina a un lado, igual palo. Bien, se nota mucho mejor trabajado. Hay que preguntar, ¿eh? Si se trabajan los shootouts en la Queens. Aquí de la está el F. ¡Dios! ¡Qué calidad, Zoraida! ¡Cómo la pisa! ¡Cómo pisa el balón, Zoraida! ¡Qué calidad, loco! Me han gustado los shootouts de troncas. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Merecido, merecido los shootouts, la verdad. Partidón este también, ¿no, chavales? ¡Jos, Susi! Susi azulgrana. ¡Uf! ¡Dios, con la 10! ¿Qué tal Susi, chavales, de boot? Con la azulgrana. ¡Dios! ¡Chilenón! ¡Ay, mal, dicen por aquí! Bastante bien Aniquis, ¿eh? Que pintaba también raro Aniquis, ¿no? ¡Ay, qué bien Aniquis! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien Aniquis! ¡Qué bien Aniquis! ¡Oh! ¿Cómo juega Aniquis? ¡Dios! ¡Qué bien Criscamps! ¡Dios! ¡Qué bien! La definición muy centrada, porque si no, era un golazo, ¿eh? Que sí, de León, tío. De León. Gol raro este, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Le da con el hombro. Dios, a los Balotelli. Histórico. Hay otra Chini. ¿En serio? ¿Cómo hay otra Chini? La Chini buena, ¿cómo así? ¿Cómo? ¿Dónde hay otra Chini? La 15. ¡Ah, la Chini! La Chini 21. ¡Qué buen pase este, eh! ¡Dios! ¡Vaya pase! Gol de Chini. Dios, la suplantó, chavales. Es como el Regen, el Regen, ¿no? García, ante Gemma. El lado muy ZZ. Golazo. Con el jamón histórico. ¡Aceituno! ¡Aceituno importante para Aniquis, ¿no? ¡Lidia Rabasa, buen pase! ¡Aceituno está sola en el área! ¡Aceituno! ¡Uuuh! ¡Bien Aceituno, eh! Luego Aniquiladoras tendría una más. ¡Lidia supera la primera marcadora! ¡Qué bien Anatán abajo! ¡Qué bien Anatán! Anatán bien como portera, ¿no? También. ¡Uy, qué bonito! ¡Ay, era muy buena! Voldemort hizo de las suyas esta jornada. ¿Sí o no? Con la 10. ¡Vale, pegó fatal! ¡Shimel! ¡Bla! ¡Qué bien Shimel! ¿Qué tal Shimel? ¿No hay incorporación de Aniquis? ¿Jugó? Final harto. ¡Qué guillantas! Isa Asensio en portería. Decían que se la picaran porque es bajita, ¿no? Es que se ve pequeñita Isa Asensio, eh. Calité, eh. 90 millones. Ya, ya, eso se la ha siempre recordado. 90 millones. Es que es pequeñita, se le ve pequeñita. ¡Qué bien Anatán aguantando! Quiere romper. ¡Adri! ¡Ojo! ¿Eres fan de Anatán? Sí. ¡Qué locura de shootout, bro! Ahora que me expliquen a mí y tal, no sé qué es lo que pasó en Porcinas, en el Porcinas Rayo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Bueno! 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 ¡Para aliquiladoras! ¡Anatán al borde del área! ¡A Julia! ¡Ana... Bro, Anatán lo que aguanta también es mucho mérito de Anatán lo que aguanta. Aguanta, ¿eh? ¡Olga! ¡Rompió la portera! ¡Le va a pegar en tiempo! ¡Joder! Nada, no hay nada. Decían penaltes. ¡Ay! ¡Aquí viene Olga! ¡Ay! Nada, 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 nada. Penal piden. Para mí nada. ¡Carlota! ¡No, no, no, no! ¡Se la ve pequeñita, la verdad! Bueno, Anatán sustentando muy bien definido. ¡Buah! ¡Cómo se tira a Natán como el mismísimo Kaiser! ¡Qué grande! ¡Este es el resumen del encuentro de Uchi Vimos 3! ¡Cuéntame! ¡Ay, flojito! ¡Ay! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡No! Juega ensayada. ¿Puede ser mano esto? ¿O fuera del juego? No. Bueno, no sé, pero fuera de juego no es. ¡Ester fatal! ¿Qué tal? Última, chavales. ¡Ester, mellado, Chini! La Chini jugó. ¡Este es el gol que hemos visto! Nada, Nuria, eres muy buena, Nuria. Te lo juro. Estás muy infravalorada. Te pusieron 45 millones, mereces mucho más. Eh, Nuria, mereces mucho más. 45 millones es muy poco. ¡65! ¡Ah, 65! Pensad que decíais 45. Por esa pelota lo ha mellado. ¡Mellado delante, Artigas! ¡Mellado! ¡Qué bien! La Chini F con mellado en el campo. Ya, pero la van a poner... La Chini no es 9. La Chini juega en banda, en teoría. Vemos los primeros minutos de Chini, chavales. La portera de Buyo también es buena, ¿eh? ¡Batieron penalti, chutao! ¡Va! Ahí Javi. Busca Javi. El gol le pega a Javi. Nada, fácil, Buyo. Fácil, ¿eh? 32 luzardos y cara con Dunia. Solo lo intentó con este remate de mellado en un tiro libre. Que se lo sacaron. ¡Qué bien, Nuria! A ver, vamos a ver los primeros minutos de Chini, chavales. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola! Si le mete un patadón histórico, ¿no? Javi, que hoy es el que lleva la camiseta. ¡Ah! O me lo ha parecido a mí. Pensaba que le había dado. Parece que no le daba, ¿no? Tú, Nuria Jop, eres buenísima. No me cansé de decirlo. ¿Tú has visto cómo ha ido ese balón, Nuria Jop? Tienes buenísima Nuria Jop, ¿eh? Ahí esa pierna arriba. No es buenísima, loco, ¿eh? ¿Cómo va Nuria Jop, tío? Va más fuerte que el Sely, ¿eh? Bien personado, Chini. Pero no le dieron ni un balón, chavales, en serio. A mí me gusta este. Dale, Chini. ¡Qué bien! ¡Eh! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dale, Chini! ¡Dale, Chini! ¡Mete, mete! ¡Mete! Vale, cerró bien. Dale, Chini. ¡Ay, qué buena! No era mala esta, ¿eh? La intención no era mala, ¿eh? Es mano, ¿eh? Esto es mano. Era penalti provocado, ¿eh? Es mano, es mano, es mano. Esto es penalti provocado de Chini, ¿eh? Es penalti provocado de Chini, ¿eh? Dale, Chini. ¡Qué buena! ¡Chini! Bastante bien, ¿eh? Este pase top. Nos queda ya el último. Nos queda ya el último partido. Bueno, pero para mí el barrio tiene un equipón. Evapé está en su putísimo prime. Ha sido esto una paseada, ¿no? Ha sido esto un paseíto, ¿no? Lentes en el marcador. Honaldía buscando a Tania. ¡Muy, ya no, que no puede! ¡Le pega a Honaldía! ¡Dios mío! Tiene el hype, chavales. Bienvenidos y bienvenidas. No pueden tocarla con la mano. ¡Evapé! ¡Madre mía! Marce Racanta está muy, pero muy sobrevalorada. Sí, ¿vosotros creéis? ¡Muy, ya no, que no puede! ¡Le pega a Honaldía! Sí que es verdad que en la Queen se ven muchos golazos, ¿eh? Vamos a ser sinceros. Entre ellas, Marga del Maho que busca arremate. Rocío Serrano. ¡Muy, ya no! ¡Muy, ya no! La porcera, cuidado, ¿eh? Y de aquí todo fue del bar. ¡Iris! ¿Qué tal, Iris, chavales? ¿También? Ex porcina Iris, ¿qué tal? ¡Aitana! ¡Y ya! Le va a quedar otra vez a Moyano. ¡Carrera del área! ¡Arremate! ¡Fuera! Se notó muchísimo. Yo creo que no estaba la 12-13. O la 11-12. No pueden tocarla con la mano. ¡Le va a peee! ¡Mira! 1-8 no te pueden meter. A ver. ¡Pfff! ¡Terminado de ubicación! ¡Muy, ya me eso! ¡Carrita Torrimbo! Último partido del Rayo. ¡Con Esquisito en el campo! Se la fumaron de X-Buget. Se la fumaron de Ultimate. Hay vídeo de la límite que se acaba. Clase también esto. Evita es jugadora 13, sí. ¡Ay, Taraka, muñece! ¡Comine a la tiene Moyano! ¡Moyano, Moyano! ¡Carrera del área, pie, imposible, penal! ¡Tobre la límite! ¡Dásela! ¡Dásela, Moyano! ¡Dásela para atrás! ¡Uf! ¡Ay, si la das para atrás! O sea, no es coña podrían haber metido 10 goles. El barrio podría haber metido 10 goles. No es coña. ¡Valdría uno si lo marca! ¡Ona! Mirad cómo no le sale. Mirad dónde está Santa, que está casi metida en el área pequeña. ¡Nueva presidente! ¡Mercedes Roa! Santa es top, sí. ¡Penalty! ¡Ojo! Bueno, no. Penalty presidenta. Y después le sale penalty. De 1 a 3 a 5-1, tío. Es putada, vamos a ser sinceros. Aquí viene Carra Moyano. A la carrera viene Alba Guerrero. Alba por la banda. Alba quiere su gol. ¡Moyano se con la 9! ¡Ya, pero Cris va a acabar metiendo goles, eh! ¡Pío con el pase largo! ¡Rebate arriba! Pero en verdad tuvo alguna, eh. Tampoco fue un chorreo, chavales. Ponéis aquí más 18 porque sí que es verdad que a lo mejor jugó mejor el barrio. Sí que es verdad que al barrio a lo mejor jugó mejor, pero tampoco fue un chorreo. Tienen ocasiones las de Pío. Lo que pasa es que no logran meter gol, pero tienen ocasiones. Se nota mucho cuando estáis en el chat que entran los pollos a votar, chavales. O sea, vosotros estáis ahí tranquilos y empezáis a ver ona, ona, ona. Al dea, al dea, al dea. El corto iba por dentro. Eva Pe le pasa como una exhalación. Eva Pe, evita, rompió. Hace lo que quiere, Evapé. Tengo que meter cinco goles para ganar la votación. Es una locura.